Estoy muy feliz de estar aquí en la Ciudadela, en el sector Conidec. Es una comunidad muy querida, muy amiga, señoras y señores que han trajinado toda su vida por sus hijos, por sus nietos. Entonces yo estoy feliz de entregarle a ustedes este espacio que tanto la comunidad lo ha pedido. Mire que no solamente es un parque, nos decían que los jóvenes en la cancha de arena tenían dificultades, nos pidieron sintética, bien iluminado, 24 horas prácticamente, para que hagan deporte de mañana, tarde y noche. Una cancha sintética grande, muy grande, pero también está la plaza para los niños, para los juegos de niños, los biosaludables, para que vengan en la mañana. Y una tremenda concha acústica. Oiga, que viva la cultura, que viva la música, el arte, la cultura, la escultura, porque hay mucho talento en este sector de Barranquilla. Y muchos de estos estudiantes van a terminar ahí haciendo exposiciones, cantando, por qué no, bailando, por qué no. Y esta gran concha acústica que la tiene con IVEC, aquí vendré yo a inaugurarlo con todos ustedes. Así es, si me esperamos. Va a ver que aquí va a brillar la vida. La vida. La familia.